hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del battlefield 2042 o 2042 o 2042 como lo quieres llamar pero es el battlefield señoras y señores os tengo mal la noticia aquí es un juego que no paran de matarme no sé por qué tienen manía o lo que sea pero a mí me matan a cada rato vamos a ver qué tal se nos da hoy a ver si podemos estamos en un mapa nuevo para mí y este estado estoy combatiendo con la fuerza americana vamos a empezar a correr a ver si si alguien me lleva ah bueno no hay helicóptero esperas desgraciato porque no esperan vale me voy a pedir un perro venga un ranger aquí un perrito beca estoy muy contento bueno no importa me voy con mi perrito ah no este ya lo fue este mapa este mapa ya lo fue y me divertí un montón perrito vale venga vamos la mayoría de los sectores ya están en nuestro poder pues estamos jugando con ingeniero porque quiero con el lanzagranada a ver si puedo derribar algún tanque rival me he dicho derribar el tanque no me derriba a mí mejor dicho porque con la suerte que tengo si este mapa lo hice allá así que les pido disculpas pensé que era nuevo pero bueno el que toque tampoco estoy para elegir igual en cualquiera me van a matar de una u otra manera el perro cuánto dura mientras yo me iba eso no lo sé ven ahí hay un helicóptero vámonos hacia allá y vamos a ver cuánto podemos avanzar esto es largo sin coche esto es largo esto es muy largo pero el perro es mecánico no se cansa así va tenemos controlados tres contra uno de ellos así que vamos bien mira que les paracaídas bueno esperemos tratar de matar algunos vamos a tomar el sol conmigo que empieza la fiesta aquí empieza la fiesta paquete de apoyo listo puede solicitarlo cuando quieras mira ya ahí había uno vamos a marcar eso para que vaya ignoren lo que dije no, no, no ignoren es que no sé de al lado yo pongo la Q había un coche esto es largo, este camino es largo, largo, largo voy a coger esta moto que está aquí, este cuarto y alguien la dejó aquí abandonada venga bueno dispara, dispara vamos ¿dónde está mi perruqui? ok ¿dónde está mi perrito? ahí viene vale vale me gustaría protegerme porque creo que aquí sería una buena zona para ver si tiene algún tanque o lo que sea y darle están atacando a Charlie 1 Charlie 1 Delta de allí vino wow el helicóptero no lo vi, lo vi venía por detrás desgraciado bueno lo bueno es que ya estamos un poquito más cerca ya no tenemos que correr tanto a menos que pillemos aquí hay un vehículo a ver si no se lo llevan capaz tengo tan mala suerte que se lo he llevado seguro de eso seguro ahí hay algo mira una lancha de estas de aire nooo ah mira donde está el desgraciado pues te he pillado tronco te he pillado eso significa que te voy a dar con un RPG los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos le voy a dar ahí está no no le dije no está en el suelo la mayoría de los sectores ya están en nuestro modelo vamos 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 si 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 voy 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 que lo tengo ahí compañero está ahí atacando a ver va pero que pasa hay varios hay varios claro como está uno ahí vamos vamos seguimos allí a ver si nos hemos perdido ah estoy en un vehículo el sector delta está bajo nuestro control claro me llevo a otro sitio creo yo yo no me veo donde estoy osea en que parte del mapa ahí está ahí está el bicho esto es una locura vamos para arriba venga dale 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 que lo va mal yo le doy bueno vamos para abajo también no pasa nada como es posible no 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 y el ataque que sufrí yo que me mataron varias veces eso no lo tomas en cuenta como conduce como conduces como conduces tío como conduces tío y no lo pude matar ahí está lo tengo dámelo dámelo han capturado el sector alfa dámelo dámelo tenemos que empezar a asegurar sectores los enemigos controlan la mayoría pero por qué no te derribes pero por qué no te derribes tío de verdad lo que vamos aalar ¿cubo? yo no se si he matado a alguien no no me voy me descargo de ahí podemos morir ¡Puedo morir! No sé dónde estoy. Bueno, ese lo maté yo. ¡Pude haber cogido el lanzagranas ahora en el momento Alex! ¿Cómo que no venga por mí? Bueno, llevan las muertes. De hecho el tonto, a ver si hay algún tanquecillo. Bueno, pues está este avión de despliegue. ¡Vamos para allá! Oye, déjame ver si puedo probar el mando. Vamos a ver si... Por ustedes, por el mando es otra historia. Vale, vale, vale. Ok, por el mando lo voy a utilizar para los vehículos. Y... no tengo tropas. Sí, vale. El mando lo voy a utilizar para los vehículos. Y el ratón y el teclado para parar y todo eso. ¡Uy! Vamos hacia allá, a ver. Como avanzamos, así... La cámara es esta. Vale, cayendo en el suelo. Está muerto, vale. Ok. Aguanten, aguanten, vamos. Aguanten, aguanten. Seguiré para ir de conducir. Vamos arriba. Ok. Bajamos un poquito. Acabamos de tomar un objetivo. Vamos. ¡Buah! Bueno. Lo he hecho mal. No voy a mentir. Uy. Lo he hecho mal. Bueno, no pasa nada. Mira. Será por... Vamos con este compi. Si es que puedo. Vamos, vamos, vamos. Desplégame allí. Vamos. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Está ocupado. Pues salte de ahí, desgraciado. A ver, otro vehículo. Vamos en este. Este derrapa muchísimo. Pues no pasa nada. Es que si me voy andando es mucho. Me gusta ver cómo derrapa, ¿no? De verdad que... Voló mucho. El sector Charlie está bajo nuestro control. Vamos. Vamos. ¡Llégame! ¡Llégame! Ahí. Dejé mi vehículo ahí arriba. No hay nada que me pueda desplegar. Bueno, venga. No pasa nada. Aquí arriba como que hay alguien. Bueno. Y no me suena que sea de los nuestros. Bien. Parcaídas. No hay nada más. Bueno, queda todo lejos, ¿eh? Todo lejos. Todo lejos. Y encima estoy yendo al sitio que creo que no es. Pero a ver si me dan algo. Para que me desplegue. ¿Qué? Uy, qué bueno están los gráficos. De verdad que me gusta. Me da la sensación de que tengo frío, ¿eh? Aquí está mi moto. Mi coche. O sea que estoy regresando. Es tonto soy. Sí, estoy regresando. ¿Cómo cojo el arma? ¿Ah, sí? Venga. Venga, vamos. Con esta. Por aquí estaba mi coche. O desapareció. ¿Suena un helicóptero? Bien hecho. Diría que hemos acabado con la mitad de sus trofas. ¿Eh? ¿Ha habido matazón? ¿Ha habido matazón? ¿Ha habido matazón? Por aquí. Vale, venga. A ver qué me dan. Perro, coche o esto. No. Perro, pues dame un perro. Venga. Solicito el despliegue de un Ranger en mi posición. Venga, el despliegue del Ranger. Corre. Venga. Repito, vete. Vamos. No hay como cruzar. Vamos. Bueno, yo de verdad que no me he ido mal para como estoy jugando. ¡Eh! Ya. Hemos llegado a la zona de conflicto. A ver si con esta arma puedo ver algo. A ver. ¡Buah! Perfecto. Claro, eso no les llegó ni queriendo. Vamos a correr. No pasa nada. Me gustaría es, si ve un bicho, le voy a reventar. Sobre todo la parte del cuerpo. La parte del cuerpo que le sirva para algo. Se lo destrozamos y ya no le sirve para nada. Ok. A ver. A ver. Estamos muy lejos para darle algo. Están atacando un objetivo. Paracaídas y nos vamos. Lo que no sé es si viene el perro. A ver. A ver. ¿Cuántos puedo activar? Bien. ¿Cuántos para que yo pueda activar? Oye, el perro se ha quedado. El perro lo hemos perdido. Hay recursos disponibles para solicitar. ¿Si? ¿Podría pedir otro perro? Solicito un transporte en esta posición. No está él. Estaba solicitando el C1. Bueno. Pedí uno. Pedí el otro. No sé en cuál irme. Nos vamos en este. Venga. Vámonos. Están atacando a Charlie 1. Que esperen. Si están atacando a Charlie 1, que se espere. A ver. Buah. Yo le doy primero. ¿Por qué me...? Estoy empatado con mi estadística. No puede ser. Ah, no. Es decir, que un día que jugué solo, hice 6. Pero bueno, mis estadísticas en las que estoy grabando, son estas. Si le pongo. No mides como lo pides. Nuestras fuerzas están a la mitad. ¿Dónde está? ¿Quién está disparando? ¿A mí? ¿A mí? Bueno. Por aquí, pues. Mira, mira, mira. Aquel helicóptero ahí. Buah. Muy lejos. Este sí que le di. Toma. Pero le di. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado. Pero le di. Si no lo reparan. Vaya por dios. Si no lo reparan. Ey, amigo. Llévame. Llévame en tu tanque. Dale, 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 dale. No tengas miedo. Me apoyo. O soy yo el que estoy disparando. ¿Dónde está? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Por allí. Vamos por aquí, a ver qué conseguimos. Había un bicho por aquí, ¿no? Hemos tomado el control del sector Bravo. A ver. ¿Quién me dispara? ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? No, no. Yo voy con esto, ¿eh? ¿Y eso qué es? Ah, la física le engañó. No, no. Controlamos todos los objetivos en Foxtrot. Sector asegurado. Están utilizando sus reservas. Esta es su última oportunidad. A ver. Adiós. Ahora sí que pasé mi record grabando, ¿eh? Así se hace. ¿Qué duele con esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime lo que le doy. Le reviento la parte del cuerpo que le duele. ¡Tenemos un soldado herido! ¡Tenemos un soldado herido! ¡Buah! ¡Ganamos! ¡Bien! Cuatro. Cuatro llevo. Cuidado. Eliminación y asistencia. Ocho. Cuidado, cuidado. Que estamos mejorando, mejorando. No voy a batir a nadie. La vehículo destruido. No he estado nada mal, ¿eh? Vale. Emociones, 10. Oh, que esté reanimado, gente. ¿En serio os sorprende? Lo del doctor no puede ser una mala idea. Me lo pensaré para la próxima vez. Chicos, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Denle like, comentalo, compártelo. Y en el próximo mataré más. Mataré más. Voy a intentarlo. Nos vemos. Cuídate. Chao.